Hey que tal amigos de youtube como estan? aquí estamos en un nuevo video y en este video gente les voy a explicar a como clonar y estampar en iluminar 4 este video ya quería subirlo hace mucho tiempo pero bueno no me ha dado tiempo porque bueno tengo tantas ideas de iluminar 4 y tantos videos que subir bien, tenía muchos videos que subir y por ese motivo no lo subí anteriormente y por eso lo estoy realizando ahora pero esta es una herramienta la verdad que bastante útil que bueno lo vamos a poder utilizar en muchísimas ocasiones para digamos que clonar un objeto de nuestra fotografía y tal lo van a ver a continuación el ejemplo que les voy a mostrar antes que nada gente quería pedirles que me sigan en instagram lo tienen en la descripción en instagram siempre publico la mayoría de las fotografías que edito en mis videos de iluminar 4 y bueno pues la mayoría de las fotografías también que subo a instagram están editadas con iluminar 4 así que cualquier duda y tal pues vayan a comentar en instagram y pues vayan a seguirme y por bueno ahí más o menos podemos charlar en todo este tema de la fotografía me pueden preguntar como edite una cierta fotografía y tal de las que tengo en instagram así que bueno y de las que evidentemente iré subiendo así que vayan a seguirme por allá tienen el link de mi instagram en la descripción así que vamos a empezar con este video como pueden ver tengo esta fotografía a la cual le he aplicado un preajuste como pueden ver para que se vea un poco mejor como pueden ver ahí tenemos una corrección de color y tenemos un poco más de detalles ya que le he aplicado un look o un preajuste así que vamos a empezar a trabajar vamos a irnos en lona y le damos en clonar y estampar y como pueden ver aquí nos dice que hagamos clic para definir la fuente o sea el objeto que queremos clonar o sea le damos a dar un clic a ese objeto que queremos digamos que clonar o estamparlo en otro lado en este caso por ejemplo vamos a probar aquí hay muchas cosas que podemos clonar en esta imagen ya sea un carro vamos a clonar por ejemplo esta piscina que está aquí entonces me pongo aquí en medio de la piscina como pueden ver pongo la fuente que bueno es la fuente que vamos a definir pues le doy clic aquí justo en centro de la piscina y bueno pues aquí me va a aparecer esto como una especie de pincel por así decirlo este es como otro pincel entonces donde sea que yo dibuje pues se va a dibujar la piscina o sea donde he puesto la fuente es como una especie de clon que vamos a hacerle a esa piscina entonces el tamaño como pueden ver ahí está bastante grande entonces vamos a ajustar el tamaño de nuestro pincel así que lo voy a poner muy pequeño te recomiendo que lo pongas más pequeño que la fuente para que puedas pintarlo y para que puedas clonarlo con mayor facilidad bien la opacidad la pondré, la dejaré al 100% y la suavidad también bueno la suavidad la voy a bajar un poquito la voy a poner más o menos en un 70 y algo más o menos ahí está bien entonces ahí tenemos la fuente definida entonces vamos a donde sea que queramos clonar esa piscina por ejemplo la voy a clonar en este otro patio entonces le doy clic aquí y como pueden ver según vaya dibujando se va moviendo también el otro pincel que tengo por ahí arriba como pueden ver entonces según yo voy moviendo como pueden ver ahí va apareciendo la piscina como pueden ver y ahí se está clonando en este caso la suavidad el tamaño perdón lo voy a poner un pelín más grande un poquito más ahí yo creo que está bien como pueden ver ahí tenemos gente la piscina está clonada simplemente es ir dando la vuelta e ir pintando cuidadosamente como pueden ver y pues te recomiendo que cuando una vez que tú vayas a clonar pues que te fijes más en el objeto fuente o sea en el objeto que están viendo ahí a la derecha que es el original que es la piscina original te recomiendo que te fijes en ese y que vayas pintando dándole la vuelta y bueno pues ahí irá saliendo el otro objeto en el lugar donde lo queramos clonar como pueden ver básicamente o sea ahí como pueden ver tenemos tenemos un clon de esa piscina en ese otro patio y la verdad es que está bastante bien como pueden ver ahí tenemos ese ejemplo bueno lo voy a dar listo para que vea más o menos y pues ahí tenemos como pueden ver la piscina totalmente clonada pues la verdad es que esta herramienta está muy interesante aquí la puedo utilizar puedo clonar un montón de cosas en esta fotografía por ejemplo que he tomado puedo clonar incluso un carro un vehículo lo que sea como pueden ver aquí tenemos la fotografía tenemos ahí el antes como pueden ver sin la piscina y después y después como pueden ver ahí aparece la piscina vamos a probar con otro objeto ya sea por ejemplo un vehículo así que vamos allá le damos en clonar y estampar y buscamos otro objeto que queramos clonar para ponerles otro ejemplo por ejemplo este vehículo por ejemplo entonces le doy clic al vehículo justo en medio el pincel está bastante grande entonces lo pongo más pequeño para poder trabajar mejor y clonaré este otro carro por ejemplo vamos a clonarlo en donde lo podemos clonar por ejemplo bueno voy a quitar esto vamos a clonarlo aquí por ejemplo entonces aquí voy a poner el tamaño un poquito más pequeño porque ahí lo encuentro muy grande todavía bueno pues lo clonaré aquí como pueden ver voy mirando arriba donde he puesto la fuente y bueno pues voy pintando todo voy subrayando todo por arriba como pueden ver ahí está quedando perfecto y ahí me está apareciendo el carro como pueden ver en la parte de abajo de la fotografía ahí como pueden ver lo tenemos está casi terminado y listo ahí tenemos como pueden ver un clon de ese carro la verdad es que esta herramienta está muy interesante para nuestra fotografía te recomiendo que la utilices en fotografías así como de ciudades que quieras clonar algo si hay pocos autos en una fotografía que tengas pues lo puedes clonar puedes clonar un carro varias veces y tal para que la fotografía sea mucho más creativa como pueden ver en este caso a estas alturas nadie va a saber que es un clon de ese carro o sea la gente lo ve y piensa que es otro carro diferente como pueden ver está muy interesante esto ahí como pueden ver en el antes no tenemos ni la piscina aquí que hemos trabajado anteriormente ni el carro y cuando tenemos el después ahí tenemos como pueden ver el auto y la piscina así que espero que les haya gustado gente espero que les saquen provecho de esta herramienta y que bueno si no sabían cómo utilizarla pues más o menos que tengan una idea de cómo funciona y pues ahí más o menos cuando tengan que utilizarla en su fotografía ya saben cómo trabajar con ella así que bueno gente sigan mi Instagram recuerden que está en la descripción y nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós y